Ah Ah Chukaribo yangu, katabasa mula kwa Uchawi hata ndato, umetuma niwone Sasamo ya wangu, utumiki sawa Sasamo ya wangu, utumiki sawa Sasamo ya wangu, utumiki sawa Tum pasu aya, yuh muskura hai Tumne na jana kya sapne dikha hai Ab to me ra dil, jage na sota hai Kya karu hai, kuchu kuchu hota hai Kya karu hai, kuchu kuchu hota hai Haya wangu, utumiki sawa Kya karu hai, kuchu kuchu hota hai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!